Bien amigos, estamos en el tercer día, vamos a trabajar aparte de los hombros, ¿sí? Nuestra primera B-serie va a ser press con mancuerna y flys laterales o elevaciones laterales con mancuerna. Vamos a hacerlo, ya nos hemos explicado las semanas pasadas. Más mancuerna, pegamos bien las pompas al banco y el respaldo, la espalda al respaldo. Así, detengo, evito rebotar o hacer esto, sino que lo hago despacio. Hago mis doce o quince, recordemos cada serie aumentar dos o cinco libras. Bajamos, tomo mis mancuernas, aquí mismo sentado, ¿sí? Lo hago, continúo el movimiento, alineado mis articulaciones, sin hacerlo para atrás o sin hacer inercia. Aquí se hago quince, ¿sí? Y sería nuestra primera B-serie. ¡Suscríbete al canal!